detalle las acciones que se están tomando a fin de revalidar los estudios de los con nacionales que puedan ser deportados de Estados Unidos de Norteamérica. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, con la participación de senadores, académicos, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil e investigadores, comenzarán a partir de este lunes las audiencias públicas para el análisis de la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo Federal sobre la revalidación de estudios a favor de migrantes repatriados. Los paneles estarán integrados por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Orilio Nuño Mayer, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comisionado del Instituto Nacional de Migración y el director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el exterior. También acudirán investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económica de la Universidad de California, Los Ángeles, de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de la Frontera Norte, del Centro de Investigación y Estudos Exteriores de Antropología Social y del Colegio de la Frontera Azul. Quiero comentarte, pues, que inician hoy a las seis de la tarde estas audiencias públicas, van a estar unos tres días, y bueno, pues, lo que se quiere hacer es ayudar a los dreamers que vienen de allá de Estados Unidos repatriados y que, bueno, pues, siempre tienen problemas para que se actualicen sus estudios en caso de tener que recibir nuevamente en México, Eduardo. Esa es mi información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, muy completa la información. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí las diferentes bancadas.